Buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo, vivimos el domingo 16, ¿verdad? Sí, de julio. Para nosotros, como siempre, un honor sacar estos momentos y estos minutos para hablar de un tema de mucho interés y siempre vinculado al conocimiento. Cada domingo llegamos gracias a Francia ABRIC o Francia Avaluá. Ella es Morgek Banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o porque quiera renegociarlo. Y en cualquier estado de la Unión Americana, ella le acompaña una hipoteca. Usted quiere comprar su casa, su apartamento, llámela al 718-344-0819. Francia Avaluá, Francia ABRIC, como usted quiera. Es una estrella, más de 30 años de experiencia en este campo, ¿no? Además, una tremenda persona. Bueno, señores, y también llegamos gracias a la Cooperativa Vega Real, que como todos saben, es una marca país y es un ejemplo nacional. Cooperativa Vega Real, 40 años acompañando a los dominicanos en el cooperativismo y la defensa de los recursos naturales. Señores, el tema que he escogido para hoy es una simple conversación. Reflexión sobre el tiempo que nos ha tocado vivir los hijos de esta época, los hijos de este tiempo. Las personas que nos hicimos adultos finalizando el siglo XX y nos hicimos maduros empezando el siglo XXI. Este primer cuarto del siglo XXI, tan complejo, tan inextricable, tan entreverado, tan ensortijado. Bueno, nosotros somos testigos de haber vivido la Guerra Fría, los bloques ideológicos de este y oeste, es decir, el este, el bloque soviético, el oeste, el bloque europeo y estadounidense, entre la lucha, capitalismo, comunismo. Fuimos testigos de los últimos resuellos de la Guerra de Vietnam, el inmenso Vietnam, el epígono de Vietnam, el, pudiéramos decir, el inexpugnable Vietnam, colonizado en el siglo XIX por Francia, toda esa provincia, península de la Indochina. Entraron los franceses, sacaron a los franceses, vino la Segunda Guerra Mundial, sacaron a los japoneses, se metieron los ingleses, se enfrentaron a los ingleses, se metieron los norteamericanos, cuando ellos habían declarado su república en el 46, se metieron en el 63, 64, enfrentaron a los americanos, 10 años de guerra, sacaron a los americanos. Increíble. Los camboyanos lo atacaron con el apoyo de China, permanentemente 11, 10 incursiones por la frontera con Tailandia, por todos los lados, tomaron a Camboya, tumbaron el régimen oprobioso de los quemeles rojos, que eran los Polpó, con un antro... se puede decir que come carne humana, antropófaro. Bárbaro. Les indican entre un millón y dos millones de personas de su propio país, un país con una población pequeña, 6, 7 millones, muertos todos. y ya respirando el aire de que habían salido los gringos y se tuvieron que meter en Camboya y tumbaron un régimen de terror, se le mete China en su territorio y lo invade, y enfrentan a China y a los 29 días lo sacan también. el inmenso Vietnam, la patria de Ho Chi Minh. Vimos las grandes tensiones, leímos y vivimos de alguna manera el conflicto de los misiles, la muerte de Kennedy, el presidente norteamericano joven y carismático, y en esta ladera del mundo la revolución cubana, el ingreso de Fidel al poder, su muerte la presenciamos también. El golpe de Estado a Juan Bosch, la guerra civil de República Dominicana, la segunda invasión norteamericana, los terribles años posteriores a la guerra, vimos la muerte de Elby Prisley, la asombrosa carrera de Mohamed Ali y su desafío al poder, el gigante, ¿no?, boxeador, que era más que boxeador, un símbolo de la libertad y los derechos. Presenciamos todos los años de Mandela, preso, el golpe de Estado, Salvador Allende, la dictadura de Pinochet, los desaparecidos, la sangre del cono sur, el plan Cóndor en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Presenciamos a mano de piedra Durán a Gabriel García Márquez. Vimos a Michael Jackson, la separación de los Beatles después de estar en la cumbre, la muerte de John Lennon en el año 80 del siglo pasado. vimos las primeras computadoras del siglo XX en los años 70. Presenciamos la revolución telemática, la revolución tecnológica. presenciamos la irrupción de las redes sociales, el internet, que salió de intranet a internet. Hemos presenciado la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético sin disparar una sola bala, la barrida del bloque este del socialismo, el triunfo del capitalismo y la economía de mercado. en fin, las redes sociales y como si fuera poco, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y ahora la inteligencia artificial. Todo esto lo hemos presenciado en un mundo extremadamente rápido, volátil, fugaz. Hemos visto la transformación de las personas hacia una nueva corriente de pensamiento, las libertades públicas, los derechos civiles, las libertades sexuales. Vimos los anticonceptivos. Aumentar la población del mundo de manera considerable y hemos visto también la manera de cómo se ha disparado China en todos los órdenes. El mundo multipolar que se está conformando, el declive de la influencia norteamericana en el mundo y el crecimiento de la influencia china en todos los rincones. Los seres de esta época, de este tiempo, hemos presenciado todo. Solo he hecho un resumen, se me quedan millones de cosas. Los inventos, las innovaciones, los descubrimientos, el genoma. vimos el mapa genético del ser humano, los vínculos que guarda con los monos, con los sapos, con los cocodrilos, con los perros, con todo. Los seres de este tiempo, hemos visto la revolución de la tecnología de la comunicación. Es decir, que hemos tenido, más que cualquier otro ser humano de cualquier otra época, la suerte, la desgracia en algunos casos, de haber presenciado en tan poco tiempo, final de un siglo y principio del otro, la inmensidad de sucesos, acontecimientos y hazañas que nunca otro ser humano pudo ver. Vimos la muerte de Albert Einstein, o sea, nos quedó cerca en el siglo XX. La física cuántica, los viajes al espacio, el descubrimiento y las visitas a Marte, la exploración de un nuevo universo. Ahora mismo, el telescopio Jane Webb acaba de descubrir seis galaxias más grandes que la vía late a todas y con más estrellas. ¿Quién lo iba a decir? Los seres de esta época hemos presenciado la revolución científica a gran escala. El crecimiento de la economía, la esperanza a vida, pero también hemos visto grandes decepciones, frustraciones y hemos visto también un universo de ansiedad, muchos trastornos psicoemocionales, incertidumbres, dilemas. Los hijos de esta época hemos vivido una etapa verdaderamente luminosa en el avance y preocupante en la condición interna del ser humano, en su espiritualidad. Hemos visto la transformación de la religión y hemos visto el cambio de valores de una época a otra, una nueva ética, el desclive de la poesía. En fin, hemos visto un universo dominado por los deseos, las excentricidades y el individualismo. ¿A dónde nos llevará esta marea, este mal revuelto de tantas cosas juntas a la vez? Y eso se me queda un millón de cosas, ¿no? La política degradada, espectáculo, pero sigue el mundo funcionando, líderes carismáticos, providenciales, autoheróicos, falsantes, falaces, mentirosos, populistas, negacionistas, de todo. ¿Dónde terminará esta generación? ¿A dónde nos conducirá esta época? Los hijos de este tiempo, ¿lo habremos visto todos? No, queda mucho más. Y ¿qué pudiéramos decir de los hijos y los nietos nuestros? Verán todavía algo más despampanante y grandilocuente, mucho mayor en todos los sentidos. Con este rumbo de la inteligencia artificial, estoy seguro que estamos en presencia a las puertas de un cambio de civilización, como ocurrió cuando cayó la Edad Media y el feudalismo, como ocurrió cuando cayó el Imperio Romano, como ocurrió cuando se inventó la impresora de Gutenberg, como ocurrió cuando se dio la revolución tecnológica, cuando se descubrieron el ADN y el ARN de los cromosomas. Estoy seguro que es un cambio así de radical. Este todavía con mayor alcance, la revolución tecnológica. ¿Qué nos espera? Yo soy optimista, creo que nos espera un futuro con sus problemas y sus dilemas, pero también con muchas promesas. Así llegamos a esta brevísima conversación de hoy, domingo, domingo sin estrés, gracias a Francia ABRIC o Francia Avaluagen, Morguex, Banker, llámenle al 718-3440819, le acompañe en cualquier préstamo hipotecario. Y gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. Vega Real es la cooperativa decana de las cooperativas dominicanas. Señores, nos vemos mañana, Dios me viene. ¡Gracias!